i bueno buenas a todos soy bellón 11 hacíamos que no grabamos un vídeo o yo no sé no sé buscar el último vídeo pero vamos el último vídeo hace una alternidad que logró en fin no me apetecía grabar vídeos y bueno fue un paréntesis del tema de la tienda y demás la verdad que acabé un poco cansado con el tema de del bonsai y necesitaba yo estar yo solo tranquilamente igual viendo un poquillo hacia dónde iba todo bueno pues vamos a volver con un vídeo la verdad que un poco tonto estamos ahora mismo en octubre vemos que esto es un granado es un granado mexicano o así por lo menos lo vendieron vemos que tiene si es mexicano porque vemos que tienen las venas estas que van subiendo si os fijáis bien tiene aquí las venas es también a veces que un poquito la cámara jalea vemos que tiene las venas estas que van subiendo entonces lo que hay que hacer es coger y claro esto estaba en una estantería y la estantería pues un día llegó y apareció la estantería en el suelo entonces mira lo que pasó el árbol se rompió yo no lo voy a trasplantar ahora creo que ahora mismo no es el momento de trasplantar por lo menos en la zona en la que estoy siempre voy a hablar de la zona en la que estoy vale estoy en la zona de la mancha le queda todavía a las plantas por lo menos un mes dos meses de crecimiento yo a mí antes de finales de mediados de noviembre o por ahí depende un poco del clima no me gusta trasplantar entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer lo que sería un trasplante de urgencia es decir tenemos que aquí ahora mismo el agua se estaba escapando por aquí no estaba regando en condiciones y hay un peligro de que llegue un poquito el calor que tiene que venir porque siempre viene el veranillo este de octubre de que venga un poquito el calor y se seque el cepellón este que ya es un cepellón viejo ya habría que trasplantarlo hay probablemente a partir de aquí el sustrato está bien porque está metido me estaba dando cuenta en la cadama con una especie de grava volcánica y con turbas y lleva mucho tiempo es posible que el sustrato esté bastante bien pero lo mejor que podemos hacer es trasplantarlo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a coger el árbol y lo vamos a meter en una maceta un poquito superior superior en cuanto simplemente a tamaño es decir es un poquito un poquito más grande entonces otras plantas de urgencia simplemente lo cogemos lo metemos en un recipiente un poquito más grande y ya está y lo que hacemos es lo plantamos el árbol y rellenamos las partes de alrededor intentaremos que fuera del mismo sustrato que tiene en este caso como es una mezcla de akadama con grava con no sé qué vamos a utilizar un poquito de akadama ya está tampoco vamos a hacer mucho puesto que la maceta elegido es a mí me gusta que sea prácticamente igual que la que había antes entonces como es muy 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 parecida vamos a utilizar una maceta casi igual le hacemos una pequeña cama y no será un trasplante en bloqueo de dicho bueno a ver separamos un poquito esto con mucho cuidado y lo ponemos aquí de acuerdo veis que cada vez ya vaya años hay lástima vemos que cabe perfectamente le hacemos el típico movimiento igual que si fuera más o menos un trasplante lo que pasa que no es un trasplante propiamente dicho a mí me gusta o lesionaron un poco las partes laterales para que se mezcle un poquito sustrato pero en este caso casi que no había falta entonces se trata simplemente de rellenar vale mezclaras un poquito veis separa un poquito lo veis a ver aquí un mejor le veis como separa un poquito vale y así parece estas raíces tienden siempre un poquito a agarrar mejor con el sustrato nuevo es un momento bueno para 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 que las raíces crezcan mucho que el árbol tiene mucho entonces ahora mismo no me interesa hacer un trasplante de condiciones y ya está se trata simplemente pues eso de rellenar para ello vamos a utilizar a cada más si no tuviéramos a cada más podríamos utilizar cualquier sustrato que tampoco tiene que ser lo que pasa que a mí sí me gusta rellenar con un sustrato no ya que la cadávera tengo y tengo en cantidad pues utilizado de eso pero ahora mismo ejemplo para lo que vamos a hacer podríamos utilizar tuba perfectamente sin problemas vale bueno una cosilla de los vídeos voy a eliminar el tema de los comentarios porque la verdad que muchas veces comentáis cosas me preguntáis cosas y ni creo que sea yo la mejor persona para responderos ni tengo tiempo para responder o entonces voy a quitar los comentarios porque llevo ya mucho tiempo sin responder a ningún comentario es muy complicado responder a yo tengo un árbol en estas condiciones y demás y sinceramente no tengo tiempo para hacerlo entonces voy a quitar los comentarios y ya está vale lo de me gusta o no me gusta pues ya veréis lo quito o no lo quito tampoco creo que sea algo porque yo veo muchos vídeos la mayoría de los vídeos los veo yo siempre con el móvil y me aparece el vídeo lo veo entero y no lo suelo dar a me gusta o no me gusta eso tampoco creo que sea una cosa fundamental y la gente pues si te quiere ver te va a ver y si no pues no te va a ver entonces tampoco es como tampoco esto es una cosa que me lleve dinero que los vídeos no están monetizados antes si estaban ahora ya no están siquiera entonces lo estoy haciendo por gusto así que cuando se hacen las cosas por gusto pues no tengo ganas de que no se escucha bien el audio no me gusta lo que haces y cada uno quien no quiera ver un vídeo que no lo vea y hasta si esto libre entonces yo lo hago por gusto y ya está bueno lo que hemos dicho metemos un poquito con un palillo porque porque si no se queda en la parte de arriba pero ya os digo que no se trata de un trasplante simplemente es introducir y ya está la parte aérea está mirando la y el árbol bueno hace que alguna hojilla de él se cayó prácticamente de un metro y medio de más que no me rompió nada esto fue lo más que ha pasado ya que no se rompió en ningún árbol ni se rompió ninguna de las macetas de tamaño más grande que tenía que se sigue moviendo y más porque está así que tengo yo muchas y demás son baratas a estas maletas de 5 o 6 euros que sinceramente para qué para las exposiciones que hago a mí me vale a mí la maceta me gusta tenerla en condiciones pero casi me gusta más normalmente la maceta de entrenamiento de las tokoname que incluso estas de de barro pero bueno esto ya que lo tengo más o menos entonces lo que he dicho no necesita trasplante no necesita poda esta rama es una rama de sacrificio no que esté engordando estas están guardando aquí porque el corte viene por aquí vale y poco más vale y está es por lo mismo está básicamente cuando tire la hoja si es que la tira este me parece que la tira los granados algunas veces no tiran la hoja solo los chiquitines no tiran la hoja cuando veis hay que tener cuidado que ahora mismo acaba de entrar un montón pues cuando tire la hoja pues cogeremos y eso y eso que cuando tire la hoja pues veremos que podemos hacer pero en principio ahora mismo nada bueno sigue entrando cada rama aunque ya lo digo que simplemente es decir la base es la que la que tenía no no es más no se trata de un trasplante y se va a trasplantar si me acuerdo muy probablemente este año lo mismo logramos un vídeo un poco más vale que ya entrado todo el sustrato pues te amo como más el libro de la caída se rompió ninguna rama importante tampoco tenga muchas ramas pero no se rompió ninguna rama importante y sobre todo no se secó que prácticamente con eso casi lo firmaba o además se cayó en un sitio en el que no lo veía así que estará bueno yo no lo veía y ya me di cuenta luego que estaba la maceta rota esta maceta de son de baja calidad yo creo que son de los chinos porque tengo ya muchísimos años y alguna vez no gastaba mucho dinero en macetas y fijaros bien que ni ha perdido el esmalte ni nada ha estado a pleno sol ha estado con hielos y bueno la calidad es mala porque evidentemente la calidad es malísima aquí una especie de rebaba pero que si no vamos a trasplantar ni vamos a poner ni vamos a nada y no tenía ganas de gastar mucho dinero en una maceta pues una cosa que quede medio bien y ya está vale que quería gastar dinero en macetas pues ya sabéis que en su mundo igual que bonsai y ya cada uno pues se gasta lo que quieren ellas pues hasta aquí hemos llegado este ha servido de hoy después de hace muchísimo tiempo espero que os haya gustado darle a like si los mantengo suscribiros al canal que la verdad que ha sido la gente suscribiéndose y me alegro mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós